Es el vehículo eléctrico más pequeño del mundo. Lo ha inventado una empresa japonesa y alcanza los 10 km por hora. Para ponerlo en marcha hay que subirse encima e inclinar el cuerpo. Para pararlo basta con bajarse de él. Es de aluminio, pesa 2,5 kg y cuesta unos 700 euros.